Colombia fue blanco de alrededor de 5 mil millones de intentos de ciberataques durante el primer semestre de 2023, lo que lo ubicó como el cuarto país más atacado a nivel regional, de acuerdo con datos de Fortinet. Al comenzar la época decembrina, les hacemos un llamado a las autoridades competentes a implementar medidas seguras para evitar que los colombianos sean víctimas de ataques digitales y hurtos a su información personal. En un mundo saturado de dispositivos tecnológicos, es imperativa la implementación de acciones efectivas para que sean garantizadas la integridad y la confidencialidad de la información de las personas. En el Día Internacional de la Seguridad Informática, es oportuno el mensaje, gestionar de manera eficaz la ciberseguridad, es determinante no solamente para proteger sistemas digitales, sino derechos fundamentales, como los derechos a la privacidad, el buen nombre y la honra. La seguridad en línea es un desafío que trasciende fronteras organizativas. Por esta razón abogamos por una sinergia entre Estado, empresas y sociedad. La inversión en educación sobre seguridad informática es esencial para construir una red digital robusta y resistente contra cibercriminales. www.focusnoticias.com.ar Y si además quieres ver información exclusiva, únete a nuestro canal. Ya haces parte de Focus Noticias, ahora puedes ver todo nuestro contenido. Focus Noticias, el canal de las audiencias. 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 Gracias.